Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar la evaluación de comunicación. Bueno, saludarles nuevamente, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien. Vamos a el día de hoy, 26, cierto jueves 26 del presente mes del 2020, vamos a nosotros desarrollar la evaluación del área de comunicación. ¿Ya? Muy bien, vamos a hacerle para esto un repaso. Este tema nosotros ya lo hemos tocado, cierto, ya en dos o tres oportunidades incluso. Lo vamos a evaluar el día de hoy, ya así que por favor les pido toda su atención porque voy a explicar de manera resumida todo el tema. La métrica, acuérdense, ¿cuál es la métrica? Bueno, el tema que va a ser el examen, licencias métricas, clases de verso y también el ritmo y la rima. ¿Ya? La métrica, ya les he explicado en varias ocasiones de qué trata la métrica. La métrica es una disciplina por la cual le permite y nos permite, cierto, a los lectores o a los que estudiamos el estudio de este tema hacer el conteo, cierto, de sílabas métricas. Para esto vamos a analizar, en verdad, por verso, ¿cierto? Es decir, un poema es un todo, ¿cierto? Un poema puede tener dos estrofas de cuatro versos cada uno. Bien, nosotros vamos a analizar, gracias a la métrica, verso por verso. Acuérdense, ¿ya? Ustedes para hacer el análisis tienen que analizar verso por verso. Bien, eso es la métrica. Ahora, el conteo de sílabas métricas, ya les he dicho que no es igual. El conteo de sílabas métricas a las sílabas gramaticales, ¿cierto? Porque para hacer el conteo de las sílabas métricas nosotros tenemos que tener, siempre, acuérdense esto de acá, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta estas dos cosas. La ley de acentos finales y las licencias poéticas. Entonces, cuando yo les pido a ustedes analizar un poema y les diga, cuenta, ¿cuántas sílabas métricas hay en cada verso? Ustedes tienen que tener en cuenta estas dos cosas. Primero se van a tener que fijar en qué palabra termina, para aplicar la ley de acentos finales y las licencias poéticas, ustedes ya lo saben. Y entonces es distinto a las sílabas gramaticales. Las sílabas gramaticales son las que, de manera ordinaria, ya conocemos desde primaria, las que separamos por medio de palmita, ¿cierto? O por un solo sonido de voz, ¿cierto? Y para esto tenemos que tener en cuenta los distongos, los yatos, para poder separar correctamente las sílabas gramaticales. Eso nosotros ya lo manejamos. Entonces, las sílabas métricas es muy diferente. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos un ejemplo. Sílabas métricas, sílabas gramaticales. Este es un solo verso, por ejemplo, apenas los arrojan sobre las tablas húmedas. Este es un verso. Si yo hago el conteo de sílabas gramaticales, tiene 15. Pero si hago el conteo de sílabas métricas, tiene 14. ¿Por qué? Porque termina en una palabra que es esdrújula. Y cuando es esdrújula, se le resta una sílaba. Entonces tendría 15 menos 1, 14. Bien, eso contando solamente la ley de acentos finales. Ya, pero puede ser de que tenga licencias poéticas. También puede ser de que tenga diéresis, inéresis. Eso ya lo vamos a ver. La ley de acentos finales, eso ya nosotros ya lo conocemos. Hay tres casos, ¿cierto? En el caso 1, cuando la última palabra del verso, acuérdense, la última palabra del verso, repito, es aguda, es grave o es esdrújula. Si es aguda, se le suma una sílaba. Si es grave, no pasa nada, no se altera el conteo. Y si es que es esdrújula, se le resta una sílaba. Las licencias métricas. Nosotros ya sabemos que son cuatro, ¿cierto? La sinalefa, el yato, la diéresis y la sinéresis. Las hemos unido en pares, ¿cierto? Porque cada una es lo contrario de la otra. Mientras acá se separa, por ejemplo, acá se une. Mientras acá es lo mismo. Se para, acá se une, ¿cierto? Entonces, ya nosotros para poder aprenderlo, lo hemos unido. Ahora, la sinalefa y el yato. La sinalefa ya es una licencia poética que te permite unir la última vocal de una palabra con la vocal inicial de la palabra que sigue. ¿Ya? Y en el yato se rompe la sinalefa, se separa. ¿Y por qué se separa? Cuando la palabra que sigue o cuando la vocal que sigue es tónica. Ya, en este caso, por ejemplo, alma. Tiene alma, es la sílaba tónica. Esta vocal está dentro de la sílaba tónica. Por eso es que se separa, se rompe la sinalefa. Ya, acá se une y se cuenta como uno solo. Y si se une, acá se cuenta como uno solo. Ya, la sílaba. En cambio, acá se separa y se mantiene su independencia. Bien, eso es con respecto a la sinalefa y al yato. Ahora, su contrario. La diéresis y la sinéresis. La diéresis es la separación de dos vocales que forman un diptongo. Si es que tú analizas gramaticalmente las sílabas, hay un diptongo, lo juntas, ¿cierto? Y lo pones como una sola. No, acá se separa. ¿Ya? Y se presenta colocando los dos puntitos. Entonces, acuérdate, si yo te digo separa la diéresis o ubica la diéresis, tienes tú que colocar los dos puntitos. Esto se llama diéresis. Sobre la vocal afectada del diptongo. Siempre es la primera. ¿Ya? Por ejemplo, si digo ciudad. Ciudad normalmente abre un diptongo, ¿cierto? Ciudad. Pero gracias a la diéresis se separa. Ciudad. Ahí habría tres, ¿cierto? Sílabas métricas. Gracias a la diéresis. Y le colocamos en sí, en la i, la diéresis. Ya, no en la u. En la primera vocal siempre. Ya, esta es la más forzada de todas las licencias. Esto ustedes ya lo saben. Ya, por ejemplo, con un manso ruido. ¿De dónde habría diptongo para que haya la diéresis? En ruido. Pues no ruir. Y se coloca la diéresis sobre la primera vocal. Ya, igual en suave. Entonces, donde hay diptongo, entonces ustedes lo separan. Y la sinéresis es la unión de una misma sílaba de dos vocales que normalmente formaría un yato. Mientras acá se separa el diptongo, que debería unirse, ¿cierto? En sílabas gramaticales, acá se une el yato. Que en sílabas gramaticales se debería separar. Entonces, es lo contrario. Ya, ejemplo, cae. Cae, acá habría, si contamos sílabas gramaticales, debería separarse porque acá hay un yato. Pero, gracias a la sinéresis, esa se junta. Ya, es lo contrario, por eso a la diéresis. Bien, a eso de ahí ya lo hemos explicado. Yo creo que hasta ahí no hay ninguna duda. Estamos recordando, recuerden. Ahora, clases de versos. Los clases de versos son dos. Acuérdense, son de arte menor y los de arte mayor. De arte menor, acuérdense que son hasta ocho sílabas métricas. Los que debe tener como máximo un verso. Ya, como máximo debe tener hasta ocho sílabas métricas. Y de arte mayor es de nueve hacia adelante. Ya, de nueve hacia adelante. Ahora, las clases de versos según su número de sílabas. Si tiene dos, ya saben que ustedes son. Bisílabos, si es tres trisílabos, si es cuatro tetras, cinco pentas, seis hexas, siete heptas y ocho octas sílabos. Ya, entonces depende mucho del número de sílabos el nombre. Ya, entonces según el número de sílabas, acá tienen un nombre. Y los de arte mayor son a partir de nueve, ¿verdad? Líneas sílabos, decasílabos, decasílabos para once sílabas, dos decasílabos para doce, tres decasílabos para trece sílabas. Y los versos alejandrinos son aquellos que tienen catorce sílabas. Y acá tiene un nombre especial. Bien, ahora vamos a hablar sobre el ritmo. El ritmo y la rima. Del ritmo. El ritmo es la repetición planificada y periódica de los sonidos. Acá tenemos que analizar ya los versos que coincidan en la misma sílaba, en el mismo número de sílabas, ¿ya? Y constituye la melodía de las palabras en un verso. Estas pueden ser par o impar. Par cuando lleva los acentos rítmicos en sílabas pares. Es decir, que si me dan un verso, pongamos este ejemplo de acá, ¿ya? De todos estos de acá, son de ocho sílabas. Y todos coinciden en la misma fuerza de voz o la sílaba tónica en la sexta sílaba, ¿ya? Entonces, nosotros diremos que es par o impar. Será par. Seis es un número par. Entonces, diremos que tiene, la clase de ritmo que tiene este verso es par. Ya, entonces, para eso tenemos que darnos cuenta en la repetición, ¿ya? De los sonidos según el número de sílabas. Y tienen que coincidir todos los versos. Ya, y los impares son los que llevan acentos rítmicos en las sílabas impares. Entonces, ustedes de acá, de los números de sílabas, ustedes ya saben, ¿no? Este, por ejemplo, bisílabos, par. Trisílabos es impar. Tetra, cuatro sílabas, si llevan la mayor, este, la sílaba tónica coinciden. En la cuarta sílaba serían tetrasílabas. Es una sílaba par. Entonces, según su ritmo, ustedes tienen que ver si es que la sílaba coincide. Ya, la repetición del sonido en sílaba par o impar. De acuerdo a eso, ustedes van a indicar. Bien, ahora, acá hay un ejemplo. El ritmo en el verso. Por ejemplo, dice, ¿quién saldrá, quién salvará a este chiquillo? Ahí ya están separadas. Menor que un grano de avena. ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? ¿Ya? Entonces, como podemos ver las características, ya las líneas no ocupan todo el renglón. Por lo tanto, no estamos hablando de prosas, sino estamos hablando de versos. En cada línea, en cada verso, percibimos el mismo número de sílabas. Acá tienen ocho. Ocho, ocho. Si hacemos el conteo, tendrán ocho. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahí. Si contamos igual en los tres versos que siguen, también tienen ocho sílabas. Este será un verso de arte mayor o de arte menor. Se es de arte menor, ¿cierto? Y por su número de sílabas, ¿qué será? Será octo sílabo. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Entonces, se repiten los sonidos finales, y acá está el ritmo. A partir de la última vocal acentuada. A ver, se repiten los sonidos finales a partir de la última vocal acentuada. O sea, a partir de la vocal. Chiquillo, avena, martillo, cadena. Entonces, como dice acá, se repiten los sonidos finales a partir de la última vocal acentuada. La séptima sílaba en cada verso es tónica. Obviamente, bueno, si es de ocho y dicen que los sonidos finales a partir de la última vocal acentuada se repiten. Entonces, acá se repiten todos. Chiquillo, avena, martillo, cadena. Entonces, la séptima sílaba en cada verso es tónica. Ya esa es la repetición de los acentos. Entonces, si es que en la séptima sílaba, ya se repite. Es la sílaba tónica, se repiten los sonidos finales. Entonces, este verso, ya este poema, ¿qué ritmo tendrá? Si tiene en la séptima sílaba, el, mi, se repiten los sonidos. ¿Será par o será impar en la séptima? Será, obviamente, siete que es un número par o impar. Es impar. Yo creo que hasta ahí no hay duda. Eso ya lo hemos explicado en la clase pasada. Ahora, con respecto a la rima. La rima es la semejanza de sonidos, ¿ya? Y también nos tenemos que fijar en las repeticiones de las últimas palabras de cada verso. Esta rima puede ser consonante perfecta o asonante imperfecta. Consonante perfecta es cuando tanto vocales como consonantes tienen el mismo sonido, ¿ya? Tienen el mismo sonido. En cambio, imperfecta solamente cuando lo tienen en las vocales, ¿ya? En las vocales. Entonces, acuérdense. Consonante perfecta es porque coinciden tanto en vocal como en la consonante y en asonante imperfecta solamente coinciden en vocal. Acá tenemos un ejemplo de rima consonante. Ya les he explicado en la clase pasada. Abrigo. Fijámonos en el último. Ardo. Leopardo. Ardo. Y higo. Amigo. Entonces, higo, higo. Miren. Ardo. 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 Entonces, coinciden tanto en vocal como en consonante. Por eso es que es una rima consonante o perfecta. ¿Y cuándo es resonante? Cuando solamente coinciden en las vocales, miren. Vocales nada más. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo toda la suerte del mundo. Éxitos, mis niños. Espero que todos salgan súper exitosos. Yo sé que sí. Yo sé que así va a ser. Muy bien. Me despido. No les traigo más. Ahora sí, concéntrese bastante, por favor, y a resolver un buen examen.